3 y 23 de la tarde, vamos con el tema del día sin duda alguna, es decir, luego hablaremos de balonmano, pero vamos con el tema Gaby Milito. Vamos a hablar de Gaby. Javi. Bueno, vamos rápido porque tenemos muchos protagonistas en fila. Vamos a hablar con Kim, con el compañero de Barcelona, y vamos a llamar a Argentina para hablar con Adrián Faija, abogado de Gaby Milito, para que nos explique exactamente cuál es la situación. El tema de Gaby ha saltado al primer plano de la actualidad por dos motivos fundamentales. Uno, porque volvió ayer a jugar, como has comentado, un amistoso contra el Bolívar, completó 90 minutos. Y otro porque el Heraldo de Aragón, firmado por Carlos Paño, un compañero de profesión y un periodista de una credibilidad intachable, comentó, o ha comentado en la publicación de hoy, que el Zaragoza y el Barcelona están de acuerdo en que Gaby Milito llegue cedido al Zaragoza a partir de enero, que solo falta el sí del jugador. Por lo que nosotros sabemos, las dos piezas del puzzle existen. Es decir, Gaby quiere volver al Zaragoza, quiere volver antes de retirarse en Argentina, y eso implica que es un futuro relativamente próximo, porque Gaby es un jugador de 29 años ya, 29 y medio, que viene de una lesión muy grave, y su ciclo como futbolista no puede ser nunca muy largo, en el caso de que se termine recuperando completamente, que estamos convencidos de que lo va a conseguir. Y segundo, el Zaragoza está como loco porque venga Gaby Milito, de hecho, hace ya meses que contactaron con el entorno del jugador, contactaron con el Barcelona, y quieren que complete esta temporada en el Zaragoza. La existencia del interés por ambas partes es irrebatible. Gaby Milito se quiere probar. ¿Quiere probarse? Me refiero, hablando, luego nos lo comentará Adrián, ahora mismo cuando alguien vuelve de una lesión de tanto tiempo, los plazos y los objetivos son realmente cortos. El objetivo siguiente de Gaby es seguir probándose, ver cómo responde la rodilla a este esfuerzo, ver cómo puede responder al siguiente, ir entrando en la dinámica del Barcelona, tratar de entrar en alguna convocatoria, y dentro de seis, siete semanas, cuando se abra el mercado de invierno, ver en qué situación está. Si la recuperación sigue plenamente satisfactoria, sigue hacia adelante, y no encuentra hueco en los planes de Guardiola, entonces él será el primero que verá con muy buenos ojos la opción de venir al Zaragoza, y por descontado el club aragonés, tenerlo en sus filas. De momento, puede que sea prematuro hablar de otra cosa. El interés está ahí, por ambas partes, que se termina haciendo, no nos debería extrañar a ninguno, pero ahora mismo quizá faltan cinco o seis semanas más de cocción para tratar de despejar la situación. Bueno, eso es Javi Hernández, lo voy a decir, versión Gaby Milito, no versión Gaby Milito, pero si se lo cuenta Javi, y en este caso del argentino, créanselo más que nunca. Hola, luego les voy a contar yo la versión del club, porque el club en principio no ha hecho oferta oficial, ni de excesión, ni por supuesto de traspaso, ni nada. Esta mañana estaba hablando yo con el director general del club, con Posner. Ahora les cuento la versión. Lo que sí que tengo ganas es que conozcan ustedes lo que se está cociendo en este fichaje, o en este posible fichaje, o en este posible interés, en Barcelona. Y allí les voy a llevar. Kim Domenech, Kim, muy buenas. Hola, buenas. Aquí estamos, pendientes de que nos cuentes lo que se cuece por la ciudad condal. Pues estaba escuchando atentamente, y lo que es cierto y lo que os puedo contar desde aquí, desde Barcelona, es que, bueno, yo me creo el interés del Zaragoza, o que el club maño esté interesado en un determinado momento en que Gaby Milito fiche por el Zaragoza, en condición de cedido y en las circunstancias y en las condiciones en las que hablábamos ahora mismo. Me creo que Gaby Milito, si finalmente escucha a Pep Guardiola, como le dice, oye, yo creo que tú no estás para finalizar la temporada con nosotros, cuento contigo para la próxima, pero mejor que coja rodaje en un equipo como el Zaragoza. También me creo que Gaby Milito se lo planteara, entre otras cosas, porque Gaby tiene un grandísimo recuerdo de Zaragoza, de la ciudad, de su gente, y no le importaría, esté convencido, volver a jugar en la Romareda. Lo que no tengo tan claro es que el Barcelona, uno, haya tomado una decisión a día de hoy, dos, esté interesado a día de hoy de ceder al jugador, sobre todo porque son muchos meses los que ha tenido y ha confiado en la recuperación del argentino, y yo creo que ahora que, sobre todo tras esos 45 minutos que jugó ayer, vislumbra un poco la luz de este túnel tan largo que han sido esos 569 días, sin sentirse futbolista, sin poderse vestir de corto. Ayer tuvo la oportunidad de hacerlo, y hombre, de alguna forma, que ahora que ya se habla de la recta final de esa recuperación, hombre, quizá el Barça, que le ha tenido tanto tiempo y que ha apostado por su recuperación, hombre, es complicado pensar que a las primeras de cambio le va a ceder. Pero repito y reitero, yo creo, uno, que la decisión no se ha tomado, dos, que Guardiola va a esperar y que sigue confiando en que se convierta en un buen refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada, y tres, si es cierto que si finalmente Guardiola ve que no está al nivel para competir, para afrontar lo que le queda al Barça, sobre todo en Champions, si finalmente pasa, y para los partidos que le van a venir, y para el ritmo de competición, y con la competencia y exigencia que hay en la plantilla, pues a lo mejor sí, decide, oye, pues mira, búscate una cesión, y claro que sí, el Zaragoza, ¿por qué no? Pero a día de hoy, y sobre todo porque cuando Frank me ha llamado esta mañana, he hecho una llamada al club y me han dicho, no 20 veces, hombre, tampoco hay que creerse siempre lo que te digan desde el club, pero sí es cierto que me quedo que a día de hoy no hay nada, no hay nada, y el Barça todavía no ha tomado una decisión. Kim, ¿cómo está Gaby? En el día a día, tú que lo sigues de cerca, que puedes observarle, lleva ya unas semanas entrenando con el equipo, tocando balón, acercándose al ritmo de los compañeros, cómo está y sobre todo, cómo ha asimilado los 45 minutos de ayer. Bueno, no te diré que Gaby ha llegado a estar fatal, porque mentiría, tampoco conozco en profundidad a Gaby, pero sí que lo poco que he tenido la oportunidad de tratarle, pues creo que es un tipo sereno, con mucho coco, y que yo creo que pese a que lo ha tenido y se le ha hecho muy cuesta arriba, ha sido muy duro este año y medio de lesión, de no poder jugar. Hombre, yo hablaba con él, pues fíjate, tras la final de la Copa del Rey, pisando el terreno de un juego de Mestalla, y él pues estaba triste, ¿no? Y realmente se le ha hecho muy duro vivir un año como el año pasado, en el que el Barça ganó el triplete sin poder participar, tan solo viendo a los compañeros entrenar y de lejos, ¿no? Pero lo pasó mal, lo pasó mal, no fatal, porque precisamente él siempre ha tenido esperanza, y te puedo decir que en las últimas horas él está, pues es que ha vuelto como si un niño con zapatos nuevos, absolutamente feliz, vuelve ahora sí ya de forma empírica a comprobar que tanto esfuerzo, tantas horas de gimnasio, tantas visitas al doctor Cugat han valido la pena, y que, bueno, espera ya obtener la recompensa definitiva una vez pueda volver a jugar, ¿no? Decía Tito Vilanova, el segundo de Guardiola, que él cambiaba todos los títulos que se puedan ganar por volver a tener a Gaby Milito en el equipo, ¿no? Por eso también me extraña, ¿no? Que se hable de esa sesión cuando confían tanto en él, en el primer equipo del Barça. Bueno, veremos, pero os puedo decir que él, hombre, ahora, ahora sobre todo, y tras jugar ese partido de ayer, está otra vez con las pilas a tope y feliz, feliz, la verdad. Quizá en contra de la posibilidad de que venga el Zaragoza en enero, que recordemos que no está ni mucho menos cerrada, y que en caso de que se produjese habrá que esperar, juega en contra, como decíamos, que ni Márquez, ni por cuestión física, ni Chigrinski, porque parece que todavía no está totalmente integrado en la dinámica del equipo, me refiero a dinámica futbolística, dejan ahí un vacío que Guardiola se lo tiene que pensar, y probablemente a poco que Gaby vuelva a un nivel cercano en el que estuvo, cuente con él, ¿no? Entonces por ahí, como bien explicabas antes, hay otra traba en la posibilidad y en la conjetura esta. Eso es, ha estado en el clavo, ¿no? Chigrinski no puede jugar los partidos de Champions, es un buen refuerzo para cubrir la posición de central zurdo, pero también es cierto que uno no está dando el nivel que se esperaba de él, y es cierto que es un proyecto, pero más para las próximas temporadas, no tanto para esta, y luego que Rafa Márquez, pues sí, es el hombre con quien confía Guardiola, pero que hasta el momento la verdad es que su rendimiento ha sido lamentable, ¿no? Y por ello, pues también hace pensar que Gaby pueda ser un...